Especialista en temas de reciclaje afirma que este año hubo mayor conciencia ambiental, ya que la cantidad de basura en las playas se redujo en comparación con el año pasado. Recicla NICA contabiliza 210 kilos en materiales no reciclables y 130 kilos en los que sí se pueden reciclar como plásticos, entre otros. El año pasado fue mayor, fueron más de 900 kilos de basura, digamos, y 800 kilos de materiales de reciclaje. En este año hubo un fenómeno y que fue menor, digamos, y en este año los materiales que no se reciclan, que son por ejemplo los platos, vasos descartables, cuchara descartable y empaque de comida, fueron 210 kilos. El fenómeno aquí que por qué es menor, por qué nosotros recolectamos solo esto, por qué andaban ahí de las instituciones, de la alcaldía y de la gente de Inturi Marena, también haciendo el trabajo de limpieza. Entonces se mantuvo por eso siempre limpia las playas, las costas y los centros turísticos. Y lo que es material que sí se recicla, que estamos hablando de botellas plásticas, hablamos de galones, hablamos de también bolsas plásticas y de latas, todo lo que es enlatado, se recolectaron 130 kilos. ¿Qué significa? Que ahora sí hubo un bajo de materiales de que son las botellas plásticas y que eso es gracias a la educación ambiental que hemos venido dando durante todo el año y ya las familias ya están viendo que sus materiales van a recibir dinero a cambio de eso. Ya no lo están dejando tirada, que lamentablemente los desechos que no se reciclan no tienen un costo monetario para que así esto fuera bonito que definitivamente no hubiera basura, porque si tuviera un costo, un valor, ya las familias no las van a dejar tiradas. Pero ahora nos falta esa otra tarea de hacer conciencia, de concientizarlo, de educarlo, de que esos materiales que no se reciclan lo tienen que depositar en su lugar, en el barril de la basura. Marín dijo que aunque estos resultados fueron satisfactorios, se debe seguir trabajando para que ya no haya basura en las playas. El objetivo es que cada año sea menor hasta que lleguemos a cero basura en los centros turísticos de nuestro país. Y ahora hasta lograr llegar, que nosotros seamos ejemplo, un país, que Nicaragua sea un país el más limpio de Centroamérica y por qué no a nivel mundial. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. 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 Gracias.